El Departamento de la Corte de la Corte ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! ¡En el lado subido! ¡Papá! 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 ¡Arribito! ¡Papá! ¡Arriba! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! No, no, aquí. 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 Tocale fuerte, que le hacía así nomás, que hacía como le hacía a nosotros, que nos hacía doler. Cuando le pinchamos la oreja. Que se haga de nombre. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué mucho! ¡B HDR! ¡Bsecurity! ¡Benergy! ¡Gracias! 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 ¡Estamos haciendo bravas! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, Chopo! 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 Vale, Chopo! ¡Vale, 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 Chopo!